Hoy día estamos en un nuevo tipo de movimientos sociales. Cuando los ciudadanos se organizan con conciencia política y conocimiento de su contexto, pueden hacer muchas cosas. Nosotros queremos hacer comunicación para poder proponer un contraimaginario, un contradiscurso frente a ese discurso. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Mi Barrio Cuenta. Este es un programa en el que queremos que conozcan cuáles son los medios de comunicación comunitarios, alternativos, populares y ciudadanos en Medellín. Hoy los saludo desde Plaza Mayor, porque vamos a participar del octavo encuentro nacional de periodismo comunitario, el poder de las historias bien contadas, que tiene como tema central la incidencia de los medios de comunicación en los procesos sociales. Porque la información sin comunicación no sirve para mucho. Más importante es el proceso que el resultado. Muchas veces la radio y los medios comunitarios simplemente son una extensión del Estado. Es por esto que el capítulo de hoy será diferente. Dejaremos nuestras secciones habituales a un lado para concentrarnos en los invitados especiales. Empecemos con Manuel Castells Oliván, quien abrirá este evento con la conferencia Movilización Social y Comunicación para el Mundo de Hoy. Los movimientos sociales y la comunicación en red. Es un tema sobre el que yo he estado trabajando toda la vida, sobre los movimientos sociales, y a lo que he añadido en los últimos años, la comunicación en red, porque hoy día estamos en un nuevo tipo de movimientos sociales, lo que yo llamo movimientos sociales en red, por una razón muy sencilla, porque la comunicación ha cambiado. Y por tanto, como la comunicación es un punto central de los movimientos sociales, también se han transformado en estos movimientos sociales. Las investigaciones que realicé durante los últimos diez años están en principio reunidas en un libro que está publicado hace tres años, se llama Redes de los Movimientos Sociales en la Era de Internet, Redes de Indignación y Esperanza, la combinación de las dos emociones. Depende de lo que llamemos movimientos sociales. No son simplemente protestas sociales, no son movilizaciones sociales. Movimientos sociales son aquellas movilizaciones que tienen como horizonte, consciente y explícito, la transformación de los valores imperantes en la sociedad. Es una transformación cultural, en el fondo. Es cómo pensamos, cómo vivimos, es esa transformación. Ejemplo, para que se entienda más directamente, el movimiento feminista. El movimiento feminista es un movimiento, desde hace ya décadas, centrado en la transformación de las relaciones de género, pasar de la sujeción de la mujer a la igualdad de género y pasar al respeto de los valores de la vida de las mujeres como sujetos o sujetas autónomos. Y, por tanto, esto cambia todo. Cambia la familia, cambia la sexualidad, cambia la socialización de los niños, cambia las estructuras de poder en la sociedad. Las personas de todas las sociedades no ven televisión o leen periódicos o escuchan radio para informarse, sino para confirmarse, para tener argumentos de justificar lo que ya piensan y sienten. Y lo que saben que no va a coincidir con su opinión, no lo miran. Movimientos revolucionarios, y no es una cuestión terminológica, son los que buscan la ocupación, destrucción y transformación del Estado. Son movimientos dirigidos al Estado, no a los valores. Y cuando la represión del Estado es la barrera infranqueable para llegar a la transformación de los valores, se convierte en un conflicto armado, geopolítico, en el que desaparecen los movimientos sociales. La paz es consustancial al progreso de los movimientos sociales y al progreso de toda sociedad. Y ustedes en Colombia lo han vivido muy directamente. Cualquier imaginación de cambio profundo en la sociedad parte de utopías. Es que no existen en un lugar físico o institucional determinado, pero sí existen. ¿Dónde? En las mentes de las personas. Y ahí está el tema clave. El mundo no funciona simplemente por lo que digan o hagan los aparatos de poder, las instituciones. En último término, los humanos tenemos esa capacidad que a veces utilizamos de forma devastadora, pero tenemos esa capacidad de pensar, reflexionar, anticipar, decidir y emocionalmente actuar. En las mentes de las personas. Y por eso, las utopías encarnadas, materializadas, yo diría, en esas mentes, han movido la historia en todos los sentidos. Y a veces con desastres. Pero, ¿fuerza de las utopías? Absolutamente. Insisto, la comunicación es lo que cambia a las sociedades. Porque la comunicación es lo que conecta las mentes y los cambios o los no cambios pasan por las batallas que se dan en las mentes de las personas. Todo el trabajo eficiente, dinámico, en el mundo ahora, sea en la empresa, en los movimientos sociales, en la política, en la comunicación, todo se hace en red. ¿Qué quiere decir en red? Que a nadie le basta lo que uno hace, lo que una televisión o una radio o un boletín de barrio hace, sino que, conectándose con los demás, hay más información, más participación y más capacidad de incidir en el conjunto de la sociedad. es un efecto de multiplicación. Lo esencial es cómo esas mentes de todos nosotros se conectan. Pues bien, los medios de comunicación son el elemento clave para que lo que ocurre en todas partes, desde tu ciudad hasta el planeta, llegue a la mente de cada uno. Yo diría, si hay una institución central en nuestra sociedad es los medios de comunicación. Vivimos en la sociedad de la comunicación y la información, pero sobre todo la comunicación, porque la información sin comunicación no sirve para nosotros. A mí me parece que estos espacios son enriquecedores porque permiten ampliar el conocimiento y poderlo replicar hacia las comunidades. A través de los medios comunitarios considero que se realiza un trabajo muy importante para poder identificar las necesidades de estas personas que habitan allí. ¿Les gustó el mensaje que les dejó el profesor Castells? Envíenme sus opiniones con el numeral Mi Barrio Cuenta. Esa jornada académica continúa con el boliviano Alfonso Gumusio. Él es especialista en comunicación y cambio social, además de historiador, catedrático, fotógrafo, cineasta. El tema central de su conferencia será el periodismo ciudadano y la comunicación comunitaria, cuando la experiencia se adelanta a la teoría. ¿Cómo llegar a una audiencia más grande? Hay siempre esta confusión en el sentido no, es que mi radio solamente llega a 10 mil personas, yo quiero llegar a un millón. Mi fórmula, casi matemática y científica podríamos decir, es que en lugar de una radio para un millón, yo prefiero 100 radios para 10 mil cada una, sumen, ahí está el millón, ¿verdad? Pero son 100 radios cada una con propiedad cultural, apropiada por esa sociedad que es ese barrio, esa comuna, etcétera. Entonces, para mí esa es la fórmula a la que tenemos que llegar, una multiplicación de experiencias de ese tipo. Puedo decir sin temor a equivocarme que Medellín es una de las ciudades de las que conozco en América del Sur que ofrece más experiencias de comunicación comunitaria y de periodismo ciudadano. Esta variedad de iniciativas me hizo reflexionar sobre un hecho fundamental. Cuando los ciudadanos se organizan con conciencia política y conocimiento de su contexto, pueden hacer muchas cosas, aunque la situación macro, la situación del país fuera tan desfavorable como era en ese tiempo y antes, que representaba tan desfavorable que representaba una amenaza a la propia vida de la gente. En Colombia siempre admiré esa capacidad de seguir adelante a pesar de la adversidad. Yo creo que ustedes han logrado por esa adversidad. No se han dormido, no se han puesto a lloriquear, a lamentarse, no, han seguido haciendo cosas y es uno de los países para mí de América Latina más vitales en el sentido de la cantidad de proyectos e iniciativas que hay. Las comunas de Medellín son un ejemplo para América Latina y el mundo de cómo se pueden organizar medios comunitarios con participación ciudadana que lo que hacen al juntar a los jóvenes es traer paz. ¿Por qué? Porque primero impiden que los jóvenes se vayan a los grupos armados, al narcotráfico, a la guerrilla, a autodefensas, etcétera, y por otra parte lo que están logrando es que esos jóvenes tengan un horizonte de vida en el arte, en el teatro, en la radio, ¿verdad? O sea, les estás dando un contenido que de repente no sospechaban antes que tenían, el interés por la comunicación, por el periodismo, o sea, los estás salvando por una parte, pero ellos están aportando a su comunidad por otra. Cuando uno dice medio de comunicación generalmente está pensando en el resultado, en lo que uno escucha en la radio, en lo que uno lee, en un periódico, y para mí más importante es el proceso. Entonces, mi mensaje sería cuiden el proceso, ¿no? Más importante es el proceso que el resultado, que el proceso sea participativo realmente, no le mientan a la propia gente de la comunidad diciendo que es participativo si no lo es. Prefiero un producto que está medio mal hecho, que está parchado, etc., pero que es producto de la comunidad y no producto de un grupito de comunicadores. Si quieren ser sostenibles, hagan que la comunidad participe. Ese sería mi mensaje. Considero que nosotros como medios comunitarios tenemos un reto a partir de este encuentro y es aplicar todo lo que hemos aprendido en nuestras comunidades. Particularmente, yo represento a la Comuna 80, a San Antonio de Prado, y el reto es continuar trabajando en red, involucrar a las personas de la comunidad como lo hemos venido haciendo y aplicar todos los conocimientos que cada uno tenemos en pro del desarrollo del territorio. Uno de los retos más grandes es contribuir al desarrollo del territorio desde las comunicaciones. Hemos demostrado en este último año, 2018, con las producciones que hemos realizado, que somos capaces de contar el territorio desde diferentes perspectivas y ese es el reto que tenemos que seguir desarrollando y que otras personas de la comunidad también se vinculen a este proceso. ¿Creyeron que nos íbamos a quedar sin la cuota nacional? Pues no. El barranquillero Jair Vega Casanova es profesor del Departamento de Comunicación Social e investigador senior de la Universidad del Norte. Después de unos mensajes institucionales, vamos a ver su conferencia Prácticas comunicativas en procesos de comunicación local. en procesos de comunicación local. El libro de la Universidad del Norte de la Universidad del Norte es un primer proyecto de comunicación local. El libro de la Universidad del Norte esta charla que nos brindan esta capacitación que nos dan estos tres profesionales. Lo que más rescato de ellos es el trabajo que quieren que veamos para todo ese trabajo comunitario, como es trabajar siempre en red. porque de esta manera vamos a estar más articulados con todo el entorno y la comunicación que realmente vamos a pasar a toda la comunidad. Muchas veces la radio y los medios comunitarios simplemente son una extensión del Estado y de los programas del Estado. Siguen imponiéndose las lógicas adultas, porque muchas veces hay poca participación de la población joven, terminan reproduciendo las características del modelo dominante de comunicación y en muchos casos inclusive hasta las prácticas del ejercicio político tradicional. Entonces, lo que era la emisora comunitaria termina ampliando su objeto para ofrecer refrigerios para los talleres y terminan creciendo de una manera para garantizar de pronto la sostenibilidad, pero muchas veces en ese sentido ganan sostenibilidad económica, pero pierden el foco de su sostenibilidad social y del tema que tienen que estar trabajando en sus contextos. Esa es la primera. El segundo es el que nosotros denominamos prácticas comunicativas de resistencia. Este comienza a ser un poco más interesante, porque uno encuentra, por ejemplo, discursos como nosotros no queremos que los medios nos sigan presentando como la mancha roja, porque nuestro territorio es muy productivo y somos la mancha verde. Entonces, ya comienza a haber una resistencia y una alternativa frente a la forma como los medios dominantes muestran al sujeto, muestran sus características, muestran al territorio. En el caso, por ejemplo, de Medellín, muchas organizaciones de jóvenes decían nosotros queremos hacer comunicación porque toda la cultura audiovisual de la región nos muestra siempre como el traqueto, como el sicario, no solamente el cine, y hay varias experiencias del cine, sino todos los días los medios de comunicación. Entonces, nosotros queremos hacer comunicación para poder proponer un contraimaginario, un contradiscurso frente a ese discurso. Entonces, ya el sujeto comienza a reflexionar sobre su rol. Y el tercer grupo, digamos, de prácticas que identificábamos es las que nosotros llamamos prácticas comunicativas proyecto, siguiendo la clasificación de Manuel Castells, o prácticas disidentes. Esas prácticas parten de la premisa de que la mejor crítica al modelo dominante es intentar construir otro tipo de modelos. Es alternativa desde la acción y desde la práctica. Entonces, el tema es que los sujetos se transforman no sólo en el discurso que proponen, sino en la manera de hacer las cosas. Miren que entonces esto nos lleva a una cantidad de reflexiones distintas. Por ejemplo, ¿por qué son importantes las narrativas locales? ¿Por qué son importantes las estéticas propias? ¿Por qué es importante formas de producción alternativa, de consumos distintos, el tema ecológico? ¿Por qué es importante establecer relacionamientos más incluyentes en nuestros propios procesos? Entonces, ya el tema no es solamente anunciar un mundo diferente, no es solamente promoverlo a través de los contenidos o un mundo crítico, sino comenzar a proponer desde el ejercicio comunicativo y desde la práctica formas alternativas de convivencia y de relacionamiento. El tema de la financiación de los medios comunitarios siempre va a ser una tensión. Es decir, una tensión entre la dependencia exclusivamente de recursos institucionales y la autonomía que pueden tener como medios para tener un discurso y una práctica propia, autónoma, sin injerencia por parte de externos. Yo creo que es una tensión porque uno no puede decir que existe una situación ideal, porque por un lado debe haber una oferta institucional que permita que los medios comunitarios tengan acceso a recursos dedicados a la comunicación en general, dentro de toda la inversión que hay para trabajar comunicación, pues debe haber un componente importante que permita que haya, digamos, acceso a los medios comunitarios para que puedan tener permanencia. Pero también es muy importante fortalecer la capacidad de gestión de los mismos medios para que tengan acceso a otras fuentes de recursos, porque es que el tema es que cuando usualmente se sigue teniendo solamente como fuente el Estado, entonces casi que la programación en muchos casos se va a ver afectada porque va a corresponder a las campañas del Estado, a los intereses del Estado, a los discursos, al eslogan, al logo, que obviamente va a estar acompañando muchas de las producciones o muchos de los procesos de comunicación. Entonces yo creo que inclusive parte de uno de los roles del Estado puede ser precisamente fortalecer esa capacidad de gestión para que cada medio pueda hacer un análisis de contexto y pensar dónde puede haber otra fuente de recursos dependiendo de sus capacidades. Profundizar en los relatos y construir los relatos locales es un tema permanente porque es que los relatos nunca se agotan, entre otras cosas los relatos van cambiando porque no es lo mismo los relatos que se pueden hacer en un barrio sobre las historias de los abuelos a los relatos sobre la generación de jóvenes que están en este momento posicionándose en su contexto. Entonces yo creo que hay una fuente inagotable que implicará precisamente poder ir los transformando y adaptándose a tal vez la manera como se podía relatar en un pasado y a la forma como habría que relatarlos en futuro. Pero es que relatar el barrio, relatar la localidad, la vereda, el pueblo, pues es algo que nunca debe determinar porque es la única manera de construir el imaginario colectivo, de construir la memoria colectiva. Yo creo que, entre otras cosas, un medio comunitario que tenga claro eso lo convierte en una fuente para todo, para tener una sostenibilidad social en su propio entorno o para también ser reconocido hacia afuera y poder, digamos, canalizar otras fuentes de financiación para ese mundo. Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención en este octavo encuentro de periodismo comunitario han sido las reflexiones de los invitados, por ejemplo, las del profesor Jair Vega, en la que nos hace una invitación muy puntual a trabajar en red y a seguir ganando ese reconocimiento en el territorio local, porque si nosotros los comunitarios no nos hacemos reconocer, no movilizamos a nuestra comunidad, en nuestra comuna no estamos realizando un buen trabajo. Entonces, esa fue una invitación que se quedó en mí y la valoro y la rescato bastante y siento que hay que practicarla todos los días con nuestros ciudadanos en el territorio. Para mí ha sido muy importante participar de este tipo de encuentros, ha sido muy gratificante porque he podido escuchar conferencias de estos académicos que son tan reconocidos en la comunicación y el periodismo comunitario. Para mí es muy importante este tipo de conferencias, ya que adquiero mucho conocimiento y me aportan a mi carrera de comunicación, ya que hay muchas personas de muchos países con las que puedo interactuar y puedo adquirir conocimiento de ellas. Me han gustado varias cosas que he visto, varios temas de los que nos han hablado. Podemos aplicar todo esto, digamos, desde la comunicación comunitaria, desde los diferentes procesos en los que yo vengo como mediadores locales, haciendo que toda esta comunicación comunitaria que es hecha por la comunidad y para la comunidad pueda extenderse esta información y pueda llegar a diferentes personas. ¿Qué tal estos invitados especiales que les tenía para el capítulo de hoy? Y les tengo una pregunta. ¿Ustedes saben qué es el equipo de movilización de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín? Envíenme sus opiniones con el numeral Mi Barrio Cuenta. Después de unos mensajes institucionales, vamos a seguir con más información del octavo encuentro nacional de periodismo comunitario. El equipo de movilización que hoy tiene la Alcaldía de Medellín es vital para poder hacer un trabajo mancomunado en todas las comunidades que hoy hay en la ciudad. Ahí tenemos expertos profesionales en temas de comunicación que hacen un acompañamiento continuo a cada uno de esos procesos, a cada uno de esos medios comunitarios, a cada una de esas emisoras de radio, a cada uno de esos programas, de esos contenidos que hoy tratan de apuntarle a una comunicación más cercana al barrio, más cercana a la gente. El trabajo de esos profesionales es vital para que ese producto que hoy se está desarrollando, que hoy están viendo, escuchando, leyendo las comunidades en los barrios, sea efectivamente un producto que les sirva a esas comunidades. Desde el Consejo de la Ciudad de Medellín venimos dándole un gran respaldo a los medios comunitarios alternativos de nuestra ciudad. Han hecho posible que el ciudadano entienda, conozca esas cosas, que muchas veces en los medios grandes no llega la información. Allá está la historia del barrio, la historia de la cuadra, la historia del señor que hizo la empanada, el tema de la iglesia, el tema de la justicia comunal. Son esas pequeñas causas que hacen tanta grandeza al sector público que tanto engrandece nuestra ciudad. Por eso el alcalde de Medellín, el Consejo de la Ciudad, cree en los medios alternativos comunitarios, cree en esa capacidad técnica que tienen nuestros medios comunitarios y creo que es de las fortalezas más grandes de nuestra ciudad. Buenos días, ¿cómo están? Por acá los invito a que vean el periódico del estadio. Nosotros los estamos haciendo y me gustaría que, si les gusta, pertenecer al periódico, para que si quieren escribir, para que lo lean, para que se informen. Espero hayan disfrutado tanto como nosotros de este capítulo de Mi Barrio Cuenta sobre el octavo encuentro nacional de periodismo comunitario. Recuerden que podemos vernos todos los miércoles a las 6 y 30 de la tarde y los domingos a las 4 y 30 de la tarde. Además, revivir este y otros capítulos a través de www.telemedellin.tv slash programas slash Mi Barrio Cuenta por Telemedellín, siempre con vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.